1684, y me relaciono a menudo con almas agonizantes impetrando para ellas la misericordia de Dios. ¡Oh, qué grande es la bondad de Dios, más grande de lo que nosotros podemos comprender! Hay momentos y misterios de la divina misericordia de los cuales se asombran los cielos. Que callen nuestros juicios sobre las almas, porque la divina misericordia es admirable para con ellas. Hoy, durante la hora santa pedí al Señor Jesús que se digne instruirme sobre la vida interior. 1685, Jesús me contestó, «Hija mía, observa fielmente las palabras que te voy a decir. No valores demasiado ninguna cosa exterior, aunque te parezca muy preciosa. Olvídate de ti misma y permanece continuamente conmigo. Confíame todo y no hagas nada por tu cuenta y tendrás siempre una gran libertad de espíritu. Ninguna circunstancia ni acontecimiento llegará a turbártela. No prestes mucha atención a lo que dice la gente, deja que cada uno te juzgue según le guste. No te justifiques, eso no te causará daño. Dalo todo a la primera alusión de petición, aunque fueran las cosas más necesarias. No pidas nada sin consultarme. Deja que te quiten incluso lo que te mereces, la estima, el buen nombre, que tu espíritu esté por encima de todo esto. Y así liberada de todo, descansa junto a mi corazón, no permitas que nada turbe tu paz. Discípula, analiza las palabras que te he dicho. 1686, oh amor mío, mi maestro eterno, qué bueno es obedecer, porque entra en el alma la fortaleza y la fuerza para obrar. 1687, hoy vi al Señor Jesús crucificado. De la herida de su corazón caían perlas preciosas y brillantes. Veía que muchísimas almas recogían estos dones, pero había allí un alma que estaba más cerca de su corazón y ella recogía con gran generosidad no solamente para sí, sino también para otros conociendo la grandeza del don. El Salvador me dijo, he aquí los tesoros de las gracias que fluyen sobre las almas, pero no todas las almas saben aprovecharse de mi generosidad. 1688, hoy el Señor me dijo, hija mía, observa mi corazón misericordioso y reproduce su compasión en tu corazón y en tus acciones, de modo que tú misma, que proclamas al mundo mi misericordia, seas inflamada por ella. 1689, 8 de mayo de 1938. Hoy vi dos pilares muy grandes clavados en la tierra, uno lo había plantado yo y el otro, cierta persona, soreme, con un inaudito esfuerzo, fatiga y empeño. Y al plantar aquel pilar yo misma me extrañé de donde había sacado tanta fuerza. Y supe que no lo había hecho con mis propias fuerzas, sino con el vigor de lo alto. Estos dos pilares estaban muy cerca uno del otro, a distancia de esta imagen y he visto esta imagen colgada en estos dos pilares, muy alto. En un solo instante surgió un gran templo de estos dos pilares, tanto la parte interior como la exterior. Percibí una mano que daba el último toque al templo, pero no vi a la persona. Una gran multitud de personas estaba fuera y dentro del templo y los torrentes que salían del piadosísimo corazón de Jesús se derramaban sobre todos. 1690. Hoy, después de la Santa Comunión, Jesús me dijo, «Hija mía, dame almas. Has de saber que tu misión es la de conquistarme almas con la oración y el sacrificio, animándolas a la confianza en mi misericordia». 1691. ¡Oh, cuánto deseo la gloria de tu misericordia! Para mí la amargura y el sufrimiento. Cuando veo la gloria de tu misericordia, estoy desmesuradamente feliz. Que caigan sobre mí toda deshonra, humillación y degradación, con tal de que resuene la gloria y el culto a tu misericordia, a mí esto me basta. 1692. El Creador y la Criatura. Te adoro, Creador y Señor, oculto en el Santísimo Sacramento. Te adoro por todas las obras de tus manos, en las cuales se me revela tanta sabiduría, bondad y misericordia. ¡Oh, Señor, has esparcido tanta belleza sobre la tierra y ella me habla de tu belleza, aunque es sólo un pálido reflejo de ti, belleza incomprensible! Y aunque te has escondido y ocultado, y has ocultado tu belleza, mi ojo, iluminado por la fe, llega hasta ti y mi alma reconoce a su Creador, a su bien supremo y mi corazón se sumerge completamente en una plegaria de adoración. Creador y Señor mío, tu bondad me animó a conversar contigo. Tu misericordia hace que desaparezco el abismo que separa al Creador de la criatura. Hablar contigo, oh Señor, es el deleite de mi corazón. En ti encuentro todo lo que mi corazón puede desear. Aquí tu luz ilumina mi mente permitiéndole conocerte a ti cada vez más profundamente. Aquí torrentes de gracias fluyen sobre mi corazón, aquí mi alma obtiene la vida eterna. Oh Creador y Señor mío, además de ofrecerme estos dones, tú mismo te entregas a mí y te unes íntimamente a tu criatura miserable. Aquí nuestros corazones se entienden sin buscar palabras, aquí nadie es capaz de interrumpir nuestra conversación. Aquello de lo cual hablo contigo, oh Jesús, es nuestro secreto que otras criaturas desconocerán y por el cual los ángeles no se atreven a preguntar. Son los perdones secretos que conocemos sólo Jesús y yo, es el misterio de su misericordia que abraza a cada alma individualmente. A causa de esta inconcebible bondad tuya. Te adoro, oh Creador y Señor, con todo mi corazón y toda mi alma. Esta adoración mía es muy miserable e insignificante, no obstante estoy serena, porque sé que tú sabes que es sincera aunque tan imperfecta. 1693. Mientras escribía las palabras antedichas, vi al Señor J. E. Tresus inclinado sobre mí, y me preguntó, hija mía, ¿qué estás escribiendo? Contesté, escribo sobre ti, oh Jesús, sobre tu presencia oculta en el santísimo sacramento, sobre tu amor inconcebible y tu misericordia hacia los hombres. Y Jesús me dijo, secretaria de mi más profundo misterio, has de saber que estás en confidencia exclusiva. Conmigo, tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia para el provecho de aquellos que leyendo estos escritos, encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí así, pues, deseo que todos los momentos libres los dediques a escribir. Oh Señor, ¿tendré siempre al menos un breve momento para anotar algo? Y Jesús me contestó, no es cosa tuya pensar en esto, haz solamente lo que puedas. Yo dispondré siempre las circunstancias de tal modo que cumplas fácilmente lo que exijo. 1694, hoy me visitó una persona seglar a causa de la cual tuve grandes disgustos, que abusó de mi bondad mintiendo mucho. En un primer momento, apenas la vi. Se me heló la sangre en las venas, puesto que se me presentó ante los ojos lo que había sufrido por su culpa, aunque con una sola palabra hubiera podido librarme de esto. Y me pasó por la cabeza la idea de hacerle conocer la verdad de modo decidido e inmediato. Pero enseguida se me presentó antes los ojos la divina misericordia y decidí comportarme como si hubiera comportado Jesús en mi lugar. Comencé a hablar con ella dulcemente y, como quiso conversar conmigo a solas, le hice conocer claramente y de manera muy delicada el triste estado de su alma. Vi su profunda conmoción, a pesar de que trató de ocultarla. En aquel momento entró la tercera persona y nuestra conversación íntima terminó. Esa persona me pidió un vaso de agua y dos otras cosas y la atendí con agrado. Pero, si no fuera por la gracia de Dios, no sería capaz de portarme así con ella. Cuando se fueron agradecí a Dios por la gracia que me sostuvo en ese tiempo. 1695. Entonces escuché estas palabras. Me alegro de que te hayas comportado como mi verdadera hija. Sé siempre misericordiosa como yo soy misericordioso. Ama a todos por amor a mí, también a tus más grandes enemigos, para que mi misericordia pueda reflejarse plenamente en tu corazón. 1696. Oh Cristo, es verdad que se necesitan esfuerzos muy grandes, pero con tu gracia se puede hacer todo. 1697. Hoy me sentí bastante bien y me alegré de poder hacer la hora santa. Pero al empezar la hora santa aumentaron mis sufrimientos físicos hasta tal punto que no fui capaz de orar. Cuando la hora santa pasó, cesaron también mis dolores y me quejé al Señor de que deseaba muchísimo sumergirme en su amarga pasión y los sufrimientos no me lo permitieron. Entonces Jesús me contestó, hija mía, has de saber que si te permito experimentar y conocer más profundamente mis sufrimientos, es mi gracia. Pero cuando experimentas un ofuscamiento de la mente y tus sufrimientos son grandes, entonces participas activamente en mi pasión y te hago completamente semejante a mí, tu deber es someterte a mi voluntad más en esos momentos que en cualquier otro. 1698. Acompaño frecuentemente a las almas agonizantes e impetro para ellas la confianza en la divina misericordia y suplico a Dios la magnanimidad de la gracia de Dios que siempre triunfa. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Por fuera parece como si todo estuviera perdido, pero no es así. El alma iluminada por un rayo de la fuerte, y última, gracia divina, se dirige a Dios en el último momento con tanta fuerza de amor que en ese último momento obtiene de Dios de las culpas y de las penas, sin darnos, por fuera, alguna señal de arrepentimiento o de contrisión, porque ya no reacciona a las cosas exteriores. O que insondable es la divina misericordia. Pero, ¡qué horror! También hay almas que rechazan voluntaria y conscientemente esta gracia y la desprecian. Aún ya en la agonía misma Dios misericordioso de al alma un momento de lucidez interior y si el alma quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero a veces, en las almas hay una dureza tan grande que conscientemente eligen el infierno. Frustran todas las oraciones que otras almas elevan a Dios por ellas e incluso los mismos esfuerzos de Dios. 1699, JMJ Soledad, mis momentos preferidos. Soledad, pero siempre contigo, oh Jesús y Señor. Junto a tu corazón el tiempo me pasa agradablemente y mi alma encuentra descanso. Cuando el corazón está colmado de ti y lleno de amor y el alma arde de un fuego puro, entonces en el mayor abandono no sentirás soledad, porque descansa en tu seno. Oh Soledad, momentos de la más intensa compañía. Aunque abandonada de todas las criaturas me sumerjo por completo en el océano de tu divinidad y tú escuchas dulcemente mis confidencias. 1700, esta noche el Señor me preguntó, ¿no tienes algún deseo en el corazón? Contesté, tengo un deseo grandísimo y es el de unirme a ti por la eternidad. Y el Señor me contestó, eso sucederá dentro de poco. Mi amadísima niña, cada movimiento tuyo se refleja en mi corazón. Mi mirada se posa con benevolencia sobre ti antes que sobre otras criaturas. 1701, hoy pedí al Señor que se dignara instruirme sobre la vida interior, porque de por mí no alcanzo a comprender nada ni pensar en nada perfecto. Y el Señor me contestó, he sido tu maestro, lo soy, lo seré. Procura que tu corazón se asemeje a mi corazón manso y humilde. No reclames nunca tus derechos. Soporta con gran calma y paciencia todo lo que te pase. No te defiendas cuando toda la vergüenza recaiga sobre ti injustamente. Deja que triunfen los demás. No dejes de ser buenas y adviertes que abusan de tu bondad. Cuando sea necesario yo mismo intervendré a favor de ti. Agradece por la más pequeña gracia mía, porque esta gratitud me obliga a concederte nuevas gracias. 1702, al final del día crucis que yo estaba haciendo, el Señor Jesús empezó a quejarse de las almas de los religiosos y de los sacerdotes, de la falta de amor en las almas elegidas. Permitiré destruir los conventos y las iglesias. Contesté, Jesús, pero son tan numerosas las almas que te alaban en los conventos. El Señor contestó, esta alabanza hiere mi corazón, porque el amor ha sido expulsado de los conventos. Almas sin amor y sin devoción, almas llenas de egoísmo y de amor propio, almas soberbias y arrogantes, almas llenas de engaños e hipocresía, almas tibias que apenas tienen el calor suficiente para mantenerse vivas. Mi corazón no puede soportarlo. Todas las gracias que derramo sobre ellas cada día se resbalan como sobre una roca. No puedo soportarlas, porque no son ni buenas ni malas. He instituido conventos para santificar el mundo a través de ellos. De ellos adebrotan una potente llama de amor y de sacrificio. Y si no se convierten y no se inflaman de su amor inicial, las entregaré al exterminio de este mundo. ¿Cómo podrán sentarse en el trono prometido, a juzgar el mundo, si sus culpas pesan más que las del mundo? Ni penitencia ni reparación. O corazón que me has recibido por la mañana y al mediodía ardes de odio contra mi bajo las formas más variadas. O corazón, ¿habrás sido elegido especialmente por mí para hacerme sufrir más? Los grandes pecados del mundo hieren mi corazón algo superficialmente, pero los pecados de un alma elegida traspasan mi corazón por completo. 1703. Cuando traté de intervenir a favor de ellas no pude encontrar nada para justificarlas y sin poder imaginar nada en aquel momento en su defensa, se me partió el corazón de dolor y lloré amargamente. Entonces, el Señor me miró amablemente y me consoló con estas palabras. No llores, todavía hay un gran número de almas que me aman mucho, pero mi corazón desea ser amado de todos y, debido a que mi amor es grande, los amenazo y los castigo. 1704. Y la lucha contra cierta tentación. Había una persona que me abordaba continuamente con palabras lisonjeras y conociendo la hora en que yo salía a la capilla o a la veranda, me cortaba el camino y no atreviéndose a acercarse solo. Se había buscado a un compañero semejante a él, pero ninguno se atrevía a acercarse. Mientras iba al oficio del mes de mayo, vi que esas personas ya estaban allí por donde yo tenía que pasar. Antes de llegar allí donde estaban, oí palabras aduladoras dirigidas a mí y el Señor me dio a conocer los pensamientos de sus corazones, que no eran buenos. Intuí que después del oficio me cerrarían el paso y entonces tendría que hablar con ellos, porque hasta el momento por mi parte no hubo ni una palabra. Cuando salí de la capilla, vi a estas personas armadas, esperando mi paso y esa vez sí me infundieron miedo. De repente Jesús se puso a mi lado y dijo, no tengas miedo, yo voy contigo. Súbitamente sentí en el alma tanta fuerza que no alcanzó a expresarla y como estaba a unos pasos de ellos, dije en voz alta y sin miedo, alabado sea Jesucristo. Y ellos, cediendo el paso, contestaron, ahora y siempre. Amén. Como si los partiera un rayo, bajaron las cabezas sin atreverse ni siquiera a mirarme. Soltaron algunas palabras maliciosas cuando pasé. A partir de aquel momento, cuando me veía esa persona, huía para no encontrarse conmigo y yo, gracias al Señor, quedaba tranquila. 1705. Una vez, después de la santa misa salí al jardín para hacer la meditación. Como a esa hora todavía no había pacientes, estaba relajada. Cuando meditaba sobre los beneficios de Dios, mi corazón se inflamó de un amor tan fuerte que me parecía que me reventaría el pecho. De repente Jesús se puso a mi lado y dijo, ¿qué haces por aquí tan temprano? Contesté, medito sobre ti, sobre tu misericordia y sobre la bondad hacia nosotros. Y tú, Jesús, ¿qué haces aquí? He salido a tu encuentro para colmarte de nuevas gracias. Busco las almas que quieran aceptar mi gracia. 1706. Hoy, durante las vísperas, el Señor me hizo saber cuánto le agrada el corazón puro y libre. Sentí que es una delicia para Dios mirar tal corazón. Pero tales corazones son los corazones de guerreros. Su vida es una continua batalla. 1707. Y cuando iba a la terraza, entré un momento en la capilla. Mi corazón se sumergió en una profunda plegaria de adoración, glorificando la inconcebible bondad de Dios y su misericordia. Entonces escuché palabras, soy y seré para ti tal como me alabas. Ya en esta vida experimentarás mi bondad y en la vida futura la gozarás en toda su plenitud. 1708. Oh Cristo, tengo mi mayor deleite cuando veo que tú eres amado, que resuenan tu honor y gloria y especialmente la alabanza a tu misericordia. Oh Cristo, hasta el último instante de mi vida no dejaré de glorificar tu bondad y misericordia. Con cada gota de mi sangre, con cada latido de mi corazón glorifico tu misericordia. Deseo transformarme por completo en un himno de tu adoración. Cuando me encuentres cinco he en mi lecho de muerte, que el último latido de mi corazón sea un himno amoroso de alabanza a tu insondable misericordia. 1709. Y hoy el Señor me dijo, antes de la venida del Espíritu Santo harás tres días de ejercicios espirituales. Yo mismo te guiaré. No te atendrás a ninguna regla vigente en los ejercicios espirituales, ni usarás libros de meditación. Tu tarea consiste en prestar oído a mis palabras. Como lectura espiritual leerás un capítulo del Evangelio de San Juan. 1710, 26 de mayo de 1838. Hoy acompañaba a Jesús mientras ascendía al cielo. Pasado el mediodía, se apoderó de mí una grandísima añoranza de Dios. Una cosa extraña, cuanto más sentía la presencia de Dios, tanto más ardientemente lo deseaba. Luego me vi entre una gran multitud de discípulos y apóstoles y la Madre de Dios. Jesús dijo que fueran por el mundo entero y enseñaran en mí su nombre extendió los brazos, los bendijo y desapareció en una nube. Vi la nostalgia de la Santísima Virgen. Su alma añoró a Jesús con toda la fuerza del amor, pero estaba tan tranquila y abandonada a Dios que en su corazón no había ni un solo destello contrario a la voluntad de Dios. 1711, cuando me quedé a solas con la Santísima Virgen, me instruyó sobre la vida interior. Me dijo, la verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios y humillarse en su presencia, olvidarse por completo a sí mismo y tenerse por nada, porque el Señor es grande, pero se complace solo en los humildes mientras rechaza siempre a los soberbios. 1712, cuando me visitó nuevamente cierta persona que ya mencioné en otro lugar y cuando me di cuenta que empezó a hundirse en mentiras, le hice conocer que sabía que mentía. Se avergonzó muchísimo y cayó. Entonces le hablé de los grandes juicios de Dios. Y conocí también que atraía almas inocentes a caminos peligrosos. Le revelé todo lo que tenía oculto en el corazón. Tuve que esforzarme para conversar con ella, para demostrar a Jesús que amaba a los enemigos le di mi merienda. Se alejó con la luz en el alma, pero los hechos estaban lejos de ella. 1713, hay momentos cuando el Señor Jesús cumple mis más pequeños deseos. Hoy dijo que deseaba mirar las espigas de trigo que no se ven desde nuestro sanatorio. Lo había oído uno de los pacientes y al día siguiente salió del sanatorio al campo y me trajo unas bellísimas espigas. Mi habitación aislada está siempre adornada de flores frescas, pero mi espíritu no encuentra satisfacción en nada. Añoro a Dios con más fuerza cada vez. 1714, hoy he pedido ardientemente al Señor Jesús por nuestra casa y que se digne quitar esa pequeña cruz con la cual ha visitado el convento. El Señor me contestó, tus plegarias han sido aceptadas para otras intenciones y esa pequeña cruz no la puedo quitar hasta que conozcan lo que significa. Yo, sin embargo, no dejé de rezar. 1715. Una fuerte tentación. Cuando el Señor me hizo saber cuánto le es agradable el corazón puro, conocí más profundamente mi propia miseria, y cuando comencé a prepararme a la confesión me asaltaron fuertes tentaciones contra los confesores. Yo no veía a Satanás, pero sí lo sentía a él y su tremenda maldad. Sí, es un hombre como los demás. No es como los demás, porque tiene el poder de Dios. Sí, acusarse de los pecados no es difícil, pero descubrir los más escondidos secretos del corazón, rendir cuenta de la actuación de la gracia de Dios, hablar de cada deseo de Dios, de todo lo que pasa entre yo y Dios decir esto a un hombre, eso está por encima de las fuerzas. Y sentía que luchaba contra fuerzas poderosas y exclamé, Oh Cristo, tú y el sacerdote son uno, me acercaré a la confesión como a ti y no a un hombre. Al acercarme a la rejilla, descubrí primero mis dificultades. El sacerdote dijo que no había podido hacer mejor que revelar en primer lugar esas fuertes tentaciones. Y después de la confesión se dispersaron todas quien sabe dónde. Mi alma disfruta de la paz. 1716 una vez, durante el recreo una de las hermanas directoras dijo que las hermanas conversas no tenían sentimientos y por lo tanto se las podía tratar con dureza. Me entristecí de que las hermanas directoras conocían tampoco las hermanas conversas y juzgaban sólo según las apariencias. 1717, hoy hablé con el señor que me dijo. Hay almas en las cuales no puedo hacer nada. Son las almas que investigan continuamente a los demás sin ver lo que pasa en su propio interior. No dejan de hablar de los demás hasta durante el silencio riguroso que está dedicado para hablar conmigo. Pobres almas, no oyen mis palabras. Quedan vacías en su interior. No me buscan dentro de sus corazones sino en las habladurías donde yo nunca estoy. Sienten su vacío, pero no reconocen su culpa y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. En vez de enmendar tienen los corazones donde crece la envidia y si no se arrepienten, se hunden más. El corazón, hasta ahora envidioso, empieza a cultivar el odio. Y ya están cerca del abismo, envidian a otras almas mis dones, pero ellas mismas no saben y no quieren aceptarlos. 1718, permanecer a tus pies, oh Dios oculto, es el deleite y el paraíso de mi alma. Allí te revelas a mí, oh infinito, y me dices dulcemente, dame el corazón, dámelo. Una silenciosa conversación contigo, a solas, es como vivir momentos celestiales y decir a Dios, te daré mi corazón, Señor, te lo daré, y tú, grande e infinito, lo aceptas amablemente. El amor y la dulzura, he aquí la vida de mi alma con tu continua presencia en ella. Vivo a la tierra en un éxtasis perene y como un serafín, repito, sana. Oh, oculto, con el cuerpo, el alma y la divinidad, bajo las tenues apariencias del pan, tú eres mi vida, de ti las gracias brotan para mí en abundancia, tú eres para mí por encima de las delicias del cielo. Cuando te unes a mí en la comunión, oh Dios, entonces siento mi grandeza inconcebible, que me viene de ti, oh Señor, lo reconozco humildemente, y griega, a pesar de mi miseria, con tu ayuda puedo volverme santa. 1719. Y durante la santa misa conocí que cierto sacerdote no obraba mucho en las almas, porque pensaba en sí mismo, por lo tanto estaba solo, la gracia de Dios huía de él. Se basaba sobre vagatelas, cosas exteriores que a los ojos de Dios no tienen ninguna importancia, y tan soberbio que sacaba del vacío y vertía en el vacío, fatigándose inútilmente. 1720. Hay momentos en que Jesús me da un entendimiento interior, y entonces todo lo que existe en la tierra está a mi servicio, los amigos y los enemigos, el éxito y las adversidades, todo, quiera o no quiera, tiene que servirme. No pienso nada en esto, trato de ser fiel a Dios y amarlo hasta olvidarme completamente de mí misma. Él mismo me cuida y lucha contra mis enemigos. 1721. Después de la santa comunión, al introducir a Jesús a mi corazón, le dije, amor mío, reina en los más secretos rincones de mi corazón, allí donde se engendran mis pensamientos más secretos, donde solo tú, Señor, tienes acceso, en este más profundo santuario donde el pensamiento humano no es capaz de llegar. Permanece allí solo tú y que de ti provenga todo lo que haga por fuera. Deseo ardientemente y hago todo lo posible con todas las fuerzas de mi alma para que en este santuario te sientas, oh Señor, como en tu casa. 1722. Oí estas palabras. Si no me ataras las manos, enviaría muchos castigos sobre la tierra. Hija mía, tu mirada desarma mi ira, aunque tu boca calle, me llamas con tal fuerza que todo el cielo se estremece. No puedo regir tu súplica, porque no me persigues a mucha distancia sino en tu propio corazón. 1723. Una noche vino a verme el alma de cierta jovencita y me hizo sentir su presencia dándome a conocer que necesitaba mi oración. Recé un momento, pero su espíritu no se alejó de mí. Entonces dije dentro de mí, si eres un espíritu bueno, déjame en paz y las indulgencias de mañana serán para ti. En aquel momento, ese espíritu abandonó mi habitación. Conocí que estaba en el purgatorio. 1724. Hoy, más que nunca sentí la pasión del Señor en mi cuerpo. Sentí que fue por un pecador agonizante. 1725. Hoy, el Señor volvió a instruirme como debo acercarme al sacramento de la penitencia. Hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí sólo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. 1726. Cristo y Señor, me conduce sobre tales precipicios que cuando los miro, me infunden miedo, pero en el mismo instante me lleno de paz, abrazándome a tu corazón. Junto a tu corazón no tengo miedo de nada. En los momentos de peligro me comporto como una niña que está en los brazos de la madre. Al ver alguna amenaza, abraza con más fuerza el cuello de la madre y se siente segura. 1727. Y a veces veo las redes tendidas contra mí por las almas que no deberían hacerlo. No me defiendo, sino confío más en Dios que ve mi interior y me doy cuenta de que esas almas se enredan ellas mismas. Oh Dios, qué justo y bueno eres. 1729. Oh Jesús mío, únicamente tú conoces mis esfuerzos. Parece que estoy mejor, pero mejor sólo para poder ir a la terraza y no estar en la cama. Veo y me doy cuenta claramente de lo que pasa conmigo. A pesar del cuidado de las superioras y los esfuerzos de los médicos mi salud está agotándose y huyendo, pero me alegro enormemente de tu llamada, oh Dios mío, amor mío, porque sé que en el momento de la muerte empezará mi misión. Oh, cuánto deseo ser librada de este cuerpo. Oh Jesús mío, tú sabes que en todos mis deseos quiero ver siempre tu voluntad. De por mí no quisiera morir ni un minuto antes ni tampoco vivir un minuto más, ni que disminuyan los sufrimientos ni que aumenten, sino que deseo únicamente lo que sea conforme a tu santa voluntad. Aunque mi entusiasmo es grande y mis grandes deseos arden en el corazón, pero nunca es por encima de tu voluntad. 1730. Acudo a tu misericordia, Dios compasivo, ya que sólo tú eres bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído, ni el cielo ni la tierra recuerdan que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Oh Dios de piedad, sólo tú puedes justificarme y jamás me rechazaras, cuando yo, arrepentida, me acerque a tu corazón misericordioso, del cual nadie ha sido rechazado jamás, aunque haya sido el pecador más grande. 1731. Hoy me despertó una gran tormenta. El viento estaba enfurecido y llovía como si hubiera un huracán. A cada rato caían rayos. Me puse a rogar que la tempestad no causara ningún daño. De repente oí estas palabras. Reza la coronilla que te he enseñado y la tempestad cesará. Enseguida he comenzado a rezar la coronilla y ni siquiera la he terminado cuando el temporal ha cesado y oí estas palabras. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. 1732. Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras. He amado a Polonia de modo especial y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. 1733. Y te saludo, amor oculto, vida de mi alma. Te saludo, Jesús, bajo las tenues apariencias del pan. Te saludo, mi dulcísima misericordia que te derrama sobre todas las almas. Te saludo, bondad infinita que derramas torrentes de gracias a tu alrededor. Te saludo, resplandor oscurecido, luz de las almas. Te saludo, fuente de la misericordia inagotable, manantial purísimo del cual brotan para nosotros la vida y la santidad. Te saludo, deleite de los corazones puros. Te saludo, única esperanza de las almas pecadoras. 1734. Oh Jesús mío, tú sabes que hay momentos en los cuales no tengo ni pensamientos elevados, ni ardor de espíritu. Me soporto pacientemente y reconozco que ésta soy precisamente yo, ya que todo lo que es bello en mí es gracia de Dios. En aquellos momentos me humillo profundamente e invoco tu ayuda y la gracia de tu presencia no tarde en llegar a un corazón humilde. 1735. Oh Virgen, flor preciosa, ya no permanecerás mucho tiempo en este mundo. Oh, qué bello es tu encanto, oh mi casta esposa. Ninguna cifra puede indicar lo preciosa que es tu flor virginal. Y tu resplandor no ofuscado por nada es valiente, fuerte, invencible. El resplandor mismo del sol de mediodía se apaga y oscurece frente a un corazón virginal. No veo nada más grande que la virginidad, es una flor sacada del corazón de Dios. Oh Virgen mansa, rosa perfumada, aunque son muchas las cruces en la tierra, pero ojo no vio ni pasó por la mente humana, lo que espera a una virgen en el cielo. Oh Virgen, a su cena blanca como la nieve, tú vives entera solo por Jesús, y en el puro cáliz de tu corazón hay una agradable morada para Dios mismo. Oh Virgen, nadie logra cantar tu himno, en tu canción está escondido el amor de Dios, los mismos ángeles no comprenden lo que las vírgenes cantan a Dios. Oh Virgen, tu flor de paraíso ensombrece todos los esplendores de este mundo, y aunque el mundo no logra comprenderte, no obstante, inclina humildemente ante ti la frente. Aunque el camino de la Virgen está sembrado de espinas, y su vida erizada de varias cruces, ¿pero quién es tan valiente como ella? Nada la quebrantará, es invencible. Oh Virgen, ángel en la tierra, tu grandeza es famosa en toda la iglesia, tú haces guardia delante del tabernáculo y como un serafín te transformas toda en amor. 1736. Una vez, en la terraza, supe que cierta persona era atormentada por graves tentaciones respecto a la confesión, dudando de su carácter secreto. Aunque conocía el estado de aquella alma, no inicié la conversación. Cuando nos quedamos a solas, ella abrió su corazón y me contó todo. Tras unos momentos de conversación me dijo, ya estoy tranquila, mucha luz ha sido concedida a mi alma. 1737. Hoy Jesús me previno que hablara poco con cierta religiosa. Una gracia particular de Dios me sostuvo durante esa conversación, que en caso contrario no habría sido para la gloria de Dios. 1738. El Señor me dijo, entra a menudo en el purgatorio, ya que allí te necesitan. Entiendo, oh Jesús, el significado de estas palabras que me diriges, pero permíteme primero entrar en el tesoro de tu misericordia. 1739. Escribe, hija mía, que para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. 1740. Oh Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que no haga mala cara cuando bebo el cáliz de la amargura. Ayúdame tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable, que no lo profane mi amor propio, aunque se prolongue en años. Que la pureza de la intención te lo haga agradable y nuevo y vivo una lucha perene, un esfuerzo continuo. Esta es mi vida para cumplir tu santa voluntad, pero que te alabe, oh Señor, todo lo que hay dentro de mí la miseria y la fuerza. 1741. La infinita bondad de Dios en la creación de los ángeles. Oh Dios, que eres la felicidad en ti mismo y para esta felicidad no necesitas a ninguna criatura, ya que eres en ti mismo la plenitud del amor, pero por tu insondable misericordia llamas a las criaturas a la existencia y las haces participes de tu felicidad eterna y de tu eterna vida interior divina que vives tú, único Dios, trinitario en personas. En tu insondable misericordia has creado los espíritus angélicos y los has admitido a tu amor, a tu familiaridad divina. Los has hecho capaces de amar eternamente. Aunque los has colmado, oh Señor, tan generosamente del resplandor de belleza y de amor, no obstante no ha disminuido nada tu plenitud, oh Dios, ni tampoco su belleza y amor te han completado a ti, porque tú en ti mismo eres todo. Y si los has hecho participes de tu felicidad y les permites existir y amarte, es únicamente gracias al abismo de tu misericordia, a tu bondad insondable por la cual te glorifican sin cesar, humillándose a los pies de tu majestad y cantando sus himnos eternos, santo, santo, santo. 1742 adorado seas, único en la Santísima Trinidad, Dios misericordioso, insondable, infinito, inconcebible. Sumergiéndose en ti, su mente no logra comprenderte, por lo tanto repiten sin cesar su eterno, santo. Glorificado seas, nuestro misericordioso Creador y Señor, omnipotente, pero lleno de piedad inconcebible. Amarte es una tarea de nuestra existencia, cantando nuestro himno eterno santo. Bendito seas, oh Dios misericordioso, amor eterno, tú estás por encima de los cielos, zafiros y firmamentos, la pura legión de espíritus te alaba así, con su himno eterno, tres veces santo. Contemplándote cara a cara, oh Dios, veo que antes de ellos habrías podido llamar a otras criaturas. Por eso me postro ante ti con gran humildad, porque veo bien que esta gracia se debe únicamente a la misericordia. Uno de los espíritus más bellos no quiso reconocer tu misericordia, arrastró consigo a otros, cegado por su soberbia, y de un ángel tan bello se volvió demonio, y en un momento de lo alto del cielo, fue precipitado al infierno. De repente los espíritus fieles exclamaron, gloria a la misericordia de Dios, y resistieron felizmente la prueba de fuego. Gloria a Jesús, a Cristo humillado, gloria a su Madre, a la Virgen humilde y pura. Después de aquella lucha, estos espíritus puros se sumergieron en el océano de la divinidad, meditando, adoran el abismo de su misericordia, se sumergen en su belleza y en su inmenso resplandor, conociendo la trinidad de las personas, pero la unidad de la divinidad. 1743. Y la infinita bondad de Dios en la creación de los hombres. O Dios que por tu misericordia te has dignado llamar de la nada a la existencia al género humano colmándolo generosamente de la naturaleza y de la gracia. Pero para tu bondad eso no es suficiente. Tú, oh Señor, en tu misericordia nos das la vida eterna. Nos admites a tu felicidad eterna y nos haces participes de tu vida íntima y lo haces únicamente por tu misericordia. Nos concedes tu gracia únicamente porque eres bueno y lleno de amor. No éramos nada necesarios para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia felicidad. Pero el hombre no resistió la prueba. Habrías podido castigarlo como a los ángeles rechazándolo eternamente, pero aquí se manifestó tu misericordia y tus entrañas fueron sacudidas por una gran piedad y tú mismo prometiste reparar nuestra salvación. No nos castigaste como lo habíamos merecido debido al inconcebible abismo de tu compasión. Que sea adorada tu misericordia, oh Señor, la glorificaremos por los siglos. Y los ángeles se asombraron de la grandeza de misericordia que manifestaste a los hombres. 1744, adorado seas, nuestro Dios misericordioso, nuestro onipotente Creador y Señor, te rendimos honor en la humildad más profunda, sumergiéndonos en el océano de tu divinidad. Pero el hombre no resistió en la hora de la prueba, por la instigación del maligno, te fue infiel, perdió la gracia y los dones y le quedó sólo la miseria, lágrimas, sufrimientos, dolor, amargura, hasta descansar en la tumba. Pero tú, oh Dios misericordioso, no permitiste perecer a la humanidad y le prometiste el Redentor. No nos dejaste desesperar, a pesar de nuestras grandes maldades, y enviaste a tus profetas a Israel. El hombre pecó, pero no está en condiciones de pedir perdón, porque un abismo infinito se abrió entre Dios y el hombre, y llama con la voz de su miseria, envíanos tu piedad, pero Jave calla. Y pasa un siglo tras otro. Aumenta la añoranza de toda la humanidad de Aquel que le había sido prometido. Ven, Cordero de Dios y quita nuestras culpas, ven, alumbra nuestras tinieblas como un rayo luminoso. Y la humanidad sin cesar clama a ti, Señor de los señores, a tu insondable misericordia, a tu piedad. Oh gran llave déjate aplacar, recuerda tu bondad y perdona nuestras maldades. 1745. Y la infinita bondad de Dios al enviarnos su Hijo unigénito. Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída, sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios, es decir, no sólo le has perdonado la culpa, sino que le has colmado de toda gracia. La misericordia te ha empujado a dignarte descender hacia nosotros y levantarnos de nuestra miseria. Dios descenderá a la tierra, el Señor de los señores, el inmortal se humillará. ¿Pero dónde descenderás, Señor? Al templo de Salomón o haces construir un santuario nuevo al que piensas descender. Oh Señor, ¿qué templo te prepararemos, visto que toda la tierra es tu escabel? Tú mismo te has preparado un templo, la Santísima Virgen. Sus entrañas inmaculadas son tu morada y se hace el milagro de tu misericordia, oh Señor. El Verbo se hace carne, Dios habita entre nosotros, el Verbo de Dios, la misericordia encarnada. Nos has elevado a tu divinidad a través de tu humillación, es el exceso de tu amor, es el abismo de tu misericordia. Los cielos se asombran de este exceso de tu amor, ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres Dios de la misericordia, tienes piedad de la miseria, eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros por tu gracia somos tus hijos. Sea glorificada tu misericordia por haberte dignado descender a nosotros. 1746. Adorado seas, oh Dios misericordioso, por haberte dignado descender de los cielos a esta tierra. Te adoramos en gran humildad, por haberte dignado elevar todo el género humano. Insondable en tu misericordia, inconcebible, por amor a nosotros has tomado el cuerpo de la Virgen inmaculada, jamás rosada por el pecado, porque así lo has establecido desde la eternidad. La Santísima Virgen, esta azucena blanca como la nieve, es la primera en adorar la omnipotencia de tu misericordia. Su corazón puro se abre con amor a la venida del Verbo, cree en las palabras del mensajero divino y se fortalece en la confianza. El cielo se asombró de que Dios se hubiera hecho hombre, que hubiera en la tierra un corazón digno de Dios mismo. ¿Por qué no te unes a un serafín, Señor, sino a un pecador? Oh, este es un misterio de tu misericordia, a pesar del puro regazo de la Virgen. Oh misterio de la divina misericordia, oh Dios de la piedad, que te has dignado abandonar el trono celestial, y has bajado a nuestra miseria, a la debilidad humana, porque no son los ángeles sino los hombres los que necesitan tu misericordia. Para expresar dignamente la misericordia del Señor, nos unimos a tu Madre Inmaculada, porque así nuestro himno te será más agradable ya que ella ha sido elegida entre los ángeles y los hombres a través de ella, como a través del cristal puro, ha llegado a nosotros tu misericordia, por su mérito el hombre se hizo agradable a Dios, por su mérito todos los torrentes de gracias fluyen sobre nosotros. 1747, y la infinita bondad de Dios en la redención del hombre oh Dios que con una sola palabra habrías podido salvar miles de mundos, un suspiro de Jesús habría satisfecho tu justicia. Pero tú, oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. La justicia de tu Padre habría sido espiada con un solo suspiro tuyo y todos tus anonadamientos son exclusivamente actos de tu misericordia y tu amor inconcebible. Tú, oh Señor, partiendo de esta tierra deseaste quedarte con nosotros y tú dejaste a ti mismo en el sacramento del altar y nos abriste de par en par tu misericordia. No hay miseria que te pueda agotar, llamaste a todos a esta fuente de amor, a este manantial de piedad divina. Aquí está el trono de tu misericordia. Aquí el remedio para nuestras enfermedades. Hacia ti, oh fuente viva de misericordia, corren todas las almas, unas como siervos, sedientos de tu amor, otras para lavar la herida de sus pecados, otras todavía, cansadas de la vida, para tomar fuerzas. Cuando estabas muriendo en la cruz, en aquel momento nos donaste la vida eterna. Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado nos abriste una inagotable fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. He aquí la omnipotencia de tu misericordia, de ella toda gracia fluye hacia nosotros. 1748, adorado seas, oh Dios, en la obra de tu misericordia, bendecido seas por todos los corazones fieles sobre los cuales se posa tu mirada, en los cuales está tu vida inmortal. Oh mi Jesús de la misericordia, tu santa vida sobre la tierra ha sido dolorosa. Y terminarás tu obra entre terribles tormentos, suspendido y extendido en el árbol de la cruz, y todo esto por amor a nuestras almas. Por un amor inconcebible has permitido abrir tu sacratísimo costado, y de tu corazón brotaron torrentes de sangre y agua aquí está la fuente viva de tu misericordia. Aquí las almas encuentran consuelo y alivio. En el santísimo sacramento nos has dejado tu misericordia. Tu amor ha proveído. Que caminando por la vida, los sufrimientos y las fatigas, no dude yo nunca de tu bondad y tu misericordia. Aunque sobre mi alma pesen las miserias del mundo entero, no puedo dudar ni un solo instante, sino que confiar en la fuerza de la divina misericordia, porque Dios acoge siempre con bondad un alma arrepentida. Oh inefable misericordia de nuestro Señor, fuente de piedad y de toda dulzura. Confía, confía, oh alma, a pesar de estar manchada por el pecado, porque cuando te acerques a Dios no probarás amargura. Porque Él es la llama viva de un gran amor, cuando nos acercamos a Él 1749. Más la infinita bondad de Dios por haber adornado el mundo entero para hacer agradable la estancia del hombre en la tierra. Oh Dios, con qué generosidad derramas tu misericordia y todo esto lo haces por el hombre. Oh cuánto amas al hombre si tu amor hacia Él es tan activo. Oh Creador mío y Señor, en todas partes veo las huellas de tu mano y el sello de tu misericordia que abraza todo lo que está creado. Oh Creador mío piadosísimo, deseo rendirte homenaje en nombre de todas las criaturas con alma y sin alma y llamo al mundo entero a adorar tu misericordia. Oh, qué grande es tu bondad, oh Dios. Mil setecientos cincuenta, adorado seas, Creador y Señor nuestro. Oh Universo entero, adora al Señor en humildad. Agradece a tu Creador con todas tus fuerzas y exalta su inconcebible misericordia. Ven, tierra entera con tu verde, ven, también tu, mar insondable, que tu agradecimiento se transforme en un himno delicioso y cante lo grande que es la divina misericordia. Ven, sol bello y fulgurante, y de, antes de él, auroras luminosas, uníos en un solo himno, que vuestras limpias voces canten al unísono la gran misericordia de Dios. Venid, montes y colinas, bosques rumorosos y matorrales espesos, venid, bellas flores en la madrugada, que vuestra fragancia exclusiva exalte, adore la misericordia de Dios. Venid, todas las maravillas de la tierra, de las cuales el hombre no deja de asombrarse jamás, venid en armonía a adorar a Dios, exaltando la inconcebible misericordia de Dios. Ven, o belleza indeleble de toda la tierra, y adora a tu Creador con gran humildad, porque todo está encerrado en su misericordia, todo grita con una voz potente lo grande que es la divina misericordia. Pero, por encima de todas estas bellezas, la adoración más agradable a Dios es el alma inocente y llena de confianza del niño que se une estrechamente a él a través de la gracia. 1751, y oh Jesús oculto en el santísimo sacramento del altar, mi único amor y misericordia. Te recomiendo todas las necesidades de mi alma y de mi cuerpo. Tú puedes ayudarme, porque eres la misericordia misma, en ti toda mi esperanza. J.M.J. Cracovia, Pratnik, 2 de junio de 1938. Ejercicios espirituales de tres días. 1752, bajo la dirección del maestro, Jesús. Él mismo me ordenó hacer estos ejercicios espirituales y él mismo estableció los días para hacerlos, es decir, tres días antes de la venida del Espíritu Santo y él mismo los dirigió. Sin embargo, pedí al confesor el permiso para poder hacer estos ejercicios y lo obtuve. Lo pedí también a la madre superiora y también de ella lo obtuve. Había decidido que sin el permiso de las superioras no los haría. Empecé la novena al Espíritu Santo y esperaba la respuesta de la madre superiora. Hoy deberían comenzar los ejercicios espirituales y yo no tengo ninguna noticia sobre cuál es la opinión de la madre superiora. Por la noche, cuando fui al oficio, durante las letanías vi al Señor Jesús, hija mía, empezamos los ejercicios espirituales. Contesté, Jesús, mi amadísimo maestro, discúlpame, pero no voy a hacerlos, porque no sé si la madre superiora me da su permiso o no. Quédate tranquila, hija mía, la superiora te ha dado su permiso, lo sabrás mañana por la mañana, pero comenzamos los ejercicios esta noche. Y efectivamente, por la noche la madre superiora telefoneó a la hermana que me asiste en esta enfermedad para que me dijera que me permitía hacer los ejercicios espirituales. Sin embargo, la hermana se olvidó decírmelo y me lo dijo solo a la mañana del día siguiente disculpándose mucho conmigo por no habermelo dicho el día anterior. Le contesté, esté tranquila, yo ya he empezado los ejercicios espirituales según el deseo de la superiora. 1753 y primer día. Por la noche Jesús me dio el tema de la meditación. En el primer momento el temor y la alegría penetraron mi corazón. Entonces me estreché a su corazón y el temor desapareció y se quedó la alegría. Me sentí por completo como hija de Dios, y el Señor me dijo, no tengas miedo de nada, lo que está vedado a los demás, te está concedido a ti. Las gracias que a otras almas no les está concedido ver ni siquiera desde lejos, te notran a ti cada día como el pan cotidiano. 1754, considera, hija mía, quien es aquel al cual tu corazón está estrechamente unido por los votos. Antes de crear el mundo, te amaba con el amor que ahora experimenta tu corazón y por todos los siglos mi amor no cambiará jamás. 1755 aplicación. Al solo recuerdo de aquel con quien mi corazón estaba esposado, mi alma entró en un recogimiento más profundo y una hora me pasó como un minuto. En este recogimiento conocí los atributos de Dios. Inflamaba así interiormente de amor, salí al jardín para refrescarme, al mirar al cielo, una nueva llama de amor me inundó el corazón. Luego oí estas palabras, 1756, hija mía, si has agotado el tema que te ha sido propuesto, te daré otro. Contesté, oh majestad infinita, no me bastará la eternidad para conocerte. Sin embargo, mi amor hacia ti ha crecido muchísimo. Como un acto de agradecimiento deposito mi corazón a tus pies, como un capullo de rosa, que su perfume encante tu divino corazón ahora y en la eternidad. Que paraíso en el alma cuando el corazón siente ser tan amado por Dios. 1757. Hoy vas a leer el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Deseo que leas muy despacio, meditación segunda, 1758. Hija mía, medita sobre la vida divina que se encuentra en la iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Considera cómo aprovechas estos tesoros de gracias, estos esfuerzos de mi amor, 1759. Aplicación, oh Jesús tan compasivo, no siempre he sabido aprovechar estos dones inestimables, porque no reparaba en el don mismo sino que me fijaba demasiado en el recipiente en el que me entregabas tus dones. Oh mi dulcísimo Maestro, a partir de ahora ya será de otro modo, aprovecharé tu gracia según pueda mi alma. Me sostendrá la fe viva, la gracia que me enviarás bajo cualquier aspecto, la aceptaré directamente de ti sin pensar en el recipiente en el cual me la enviarás. Si no siempre está en mi poder de recibirla con alegría, lo haré siempre sometiéndome a tu santa voluntad. 1755. Aplicación, al solo recuerdo de aquel con quien mi corazón estaba esposado, mi alma entró en un recogimiento más profundo y una hora me pasó como un minuto. En este recogimiento conocí los atributos de Dios. Inflamaba así interiormente de amor, salí al jardín para refrescarme, al mirar al cielo, una nueva llama de amor me inundó el corazón. Luego oí estas palabras, 1756 hija mía, si has agotado el tema que te ha sido propuesto, te daré otro. Contesté, oh majestad infinita, no me bastará la eternidad para conocerte. Sin embargo, mi amor hacia ti ha crecido muchísimo. Como un acto de agradecimiento deposito mi corazón a tus pies, como un capullo de rosa, que su perfume encante tu divino corazón ahora y en la eternidad. ¿Qué paraíso hay en el alma cuando el corazón siente ser tan amado por Dios? 1757. Hoy vas a leer el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Deseo que leas muy despacio. Meditación segunda. 1758. Hija mía, medita sobre la vida divina que se encuentra en la iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Considera cómo aprovechas estos tesoros de gracias, estos esfuerzos de mi amor. 1759. Aplicación, oh Jesús tan compasivo, no siempre he sabido aprovechar estos dones inestimables, porque no reparaba en el don mismo sino que me fijaba demasiado en el recipiente en el que me entregabas tus dones. Oh mi dulcísimo maestro, a partir de ahora ya será de otro modo. Aprovecharé tu gracia según pueda mi alma. Me sostendrá la fe viva, la gracia que me enviarás bajo cualquier aspecto. La aceptaré directamente de ti sin pensar en el recipiente en el cual me la enviarás. Si no siempre está en mi poder de recibirla con alegría, lo haré siempre sometiéndome a tu santa voluntad. 1760 más conferencias sobre la lucha espiritual. Hija mía, quiero instruirte sobre la lucha espiritual. Nunca confíes en ti misma, sino que abandónate totalmente a mi voluntad. En el abandono, en las tinieblas y en diferentes dudas recurre a mí y a tu director espiritual, él te responderá siempre en mi nombre. No te pongas a discutir con ninguna tentación, enciérrate inmediatamente en mi corazón y a la primera oportunidad, revélala al confesor. Pon el amor propio en el último lugar para que no contamine tus acciones. Sopórtate a ti misma con gran paciencia. No descuides las mortificaciones interiores. Justifica siempre dentro de ti la opinión de la superior así del confesor. Aléjate de los murmuradores como de una peste. Que todos se comporten como quieran, tú compórtate como yo exijo de ti. Observa la regla con máxima fidelidad. Después de sufrir un disgusto, piensa qué cosa buena podrías hacer para la persona que te ha hecho sufrir. Evita la disipación. Calla cuando te amonestan, no preguntes la opinión de todo sino de tu director espiritual. Con él sé sincera y sencilla como una niña. No te desanimes por la ingratitud, no examines con curiosidad los caminos por los cuales te conduzco. Cuando el aburrimiento y el desanimo llamen a tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón. No tengas miedo de la lucha, a menudo el solo valor atemoriza las tentaciones y no se atreven a atacarnos. Lucha siempre con esta profunda convicción de que yo estoy a tu lado. No te dejes guiar por el sentimiento, porque él no siempre está en tu poder, todo el mérito está en la voluntad. Depende siempre de las superioras en las cosas más pequeñas. No te hago ilusiones con la paz y los consuelos, sino que prepárate a grandes batallas. Has de saber que ahora estás sobre un escenario donde te observan la tierra y todo el cielo, lucha como un guerrero para que pueda concederte el premio. No tengas mucho miedo, porque no estás sola. Segundo día. 1761, hija mía, hoy considera mi dolorosa pasión, toda su inmensidad, medítala como si hubiera sido emprendida exclusivamente por ti. 1762, aplicación. Cuando empecé a sumergirme en la divina pasión, descubrí el gran valor del alma humana y toda la maldad del pecado y conocí cómo yo no sabía sufrir. Para adquirir méritos por los sufrimientos, uniré mis sufrimientos a la pasión del Señor Jesús pidiendo gracia para las almas agonizantes a fin de que la misericordia de Dios las envuelva en ese importante momento. Segunda meditación. 1763, hija mía, medita sobre la regla y los votos que me has hecho a mí tú sabes cuánto los aprecio y todas las gracias que tengo para las almas de los religiosos se relacionan con la regla y los votos. 1764, aplicación. Oh Jesús mío, advierto aquí muchas faltas, pero por mérito de tu gracia no recuerdo una infracción consciente y voluntaria de la regla o de los votos religiosos. Sigue guardándome, oh mi buen Jesús, porque por mí misma soy débil. 1765, hoy, hija mía, tomarás por lectura el capítulo 19 del Evangelio de San Juan y lee no sólo con los labios sino con el corazón. 1766. Durante esta lectura mi alma estaba colmada de una profunda tristeza. Conocí toda la ingratitud de las criaturas para con su Creador y Señor. Pedí que Dios me perseverara de la ceguera del intelecto. 1767, conferencia sobre el sacrificio y la oración. Hija mía, quiero enseñarte a salvar las almas con el sacrificio y la oración. Con la oración y el sacrificio salvarás más almas que un misionero sólo a través de predicas y sermones. Quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que sólo entonces tiene el poder frente a mí. Tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano no llega nunca y entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto, lleno de dulzura y perfume y tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Por fuera tu sacrificio debe ser, escondido, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración. Exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad para que pueda complacerme en él. No te escatimaré mi gracia para que puedas cumplir lo que exijo de ti. Ahora te instruiré en que consistirá este holocausto en la vida cotidiana para preservarte de las ilusiones. Aceptarás con amor todos los sufrimientos. No te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio. Todo su poder está encerrado en la voluntad, por lo tanto los sentimientos contrarios no sólo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo hacen más grande. Has de saber que tu cuerpo y tu alma estarán a menudo en el fuego. Aunque en algunas horas no me sientas, pero yo estaré junto a ti. No tengas miedo, mi gracia estará contigo. Tercer día. 1768, hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo como si la hubieras hecho a mí mismo. 1769, aplicación, oh Jesús, amor mío. Tú sabes que en las relaciones con el prójimo, sólo desde hace poco me guío exclusivamente por tu amor. Solamente tú conoces mis esfuerzos encaminados a alcanzar este fin. Ahora me resulta más fácil, pero si tú mismo no hubieras encendido este amor en mi alma, no habría logrado perseverar en él. Es gracias a tu amor eucarístico que me inflama cada día. Segunda meditación. 1770, ahora vas a meditar sobre mi amor en el Santísimo Sacramento. Aquí estoy entero para ti, con el cuerpo, el alma y la divinidad, como tu esposo. Tú sabes lo que exige el amor, una sola cosa, es decir, la reciprocidad. 1771, aplicación, oh Jesús mío, tú sabes que deseo amarte con el amor con el cual hasta ahora ningún alma te ha amado. Desearía que el mundo entero se transformara en el amor hacia ti, esposo mío. Tú me alimentas con la leche y la miel de tu corazón. Desde los años más tempranos me has criado tú mismo para ti, con el fin de que ahora sepa amarte. Tú sabes que te amo, porque sólo tú conoces la profundidad del sacrificio que te ofrezco cada día. 1772, Jesús me dijo, hija mía, ¿tienes alguna dificultad en estos ejercicios espirituales? Contesté que no tenía. Durante estos ejercicios espirituales mi mente es como un relámpago. Con gran facilidad penetro todos los misterios de la fe, maestro mío y guía. Bajo el rayo de tu luz toda la oscuridad desaparece de mi mente. 1773, hoy, como lectura tomarás el santo evangelio escrito por San Juan, capítulo 21. Vívelo más con el corazón que con la mente. 1774, y durante el oficio que se celebra en el mes de junio, el Señor me dijo, hija mía, en tu corazón he depositado mi complacencia. Cuando me quedé en el Santísimo Sacramento el Jueves Santo, has contado mucho en mi mente. 1775, después de estas palabras mi amor se esforzó para expresarle lo que él era para mí y no logré encontrar palabras y rompí a llorar por mi impotencia. Y Jesús dijo, soy para ti la misericordia misma, por lo tanto te pido que me ofrezcas tu miseria y esta impotencia tuya, y con esto alegrarás mi corazón. 1776, hoy, en mi alma ha entrado una llama de amor divino tan viva que si hubiera durado más tiempo, me habría quemado en este fuego, liberándome de las ataduras del momento actual. Me parecía que bastaba un momentito más para que me hundiera en el océano de amor. No sé describir estas flechas de amor que traspasan mi alma. 1777, y conferencia sobre la misericordia. Has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde mi misericordia y de este manantial brota toda gracia, salvadora y santificante. Hija mía, deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede retirarse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas. Reza, cuanto puedas, por los agonizantes, impetra para ellos la confianza en mi misericordia, porque son ellos los que más necesitan la confianza quienes la tienen muy poca. Has de saber que la gracia de la salvación eterna de algunas almas en el último momento dependió de tu oración. Tú conoces todo el abismo de mi misericordia, entonces recoge de ella para ti y especialmente para los pobres pecadores. Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada, que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. 1778. Mi propósito sigue siendo el mismo, la unión con Cristo misericordia. 1779. Fin de los ejercicios espirituales. Última conversación con el Señor. Te agradezco, amor eterno, por tu inconcebible benevolencia para mí, por ocuparte tú mismo directamente de mi santificación. Hija mía, que te adornen especialmente tres virtudes, humildad, pureza de intención y amor. No hagas nada más, sino lo que exijo de ti y acepta todo lo que te dé mi mano. Procura vivir en el recogimiento para oír mi voz que es tan bajita que sólo la pueden oír las almas recogidas. 1780. Hoy, hasta la medianoche, no he conseguido dormirme por estar tan preocupada de la renovación de los votos al día siguiente. La grandeza de Dios envolvía todo mi ser. 1781. Pentecostés. Renovación de los votos. Me levanté mucho antes que de costumbre y fui a la capilla sumergiéndome en el amor de Dios. Antes de recibir la Santa Comunión renové mis votos religiosos en voz baja. Después de la Santa Comunión me ha abrazado el inconcebible amor de Dios. Mi alma estaba en comunión con el Espíritu Santo que es el mismo Señor que el Padre y el Hijo. Su soplo llena mi alma de tanto deleite que me esforzaría en vano si quisiera dar aunque en parte la idea de lo que vivía mi corazón. A lo largo de todo el día, en todas partes donde estaba y durante cada conversación, me ha acompañado la viva presencia de Dios. Mi alma se ha sumergido en agradecimiento por estas grandísimas gracias. 1782. Y hoy, cuando salí al jardín, el Señor me dijo, «Vuelve a tu habitación aislada, porque te esperaré allí». Al volver, di inmediatamente al Señor Jesús que estaba sentado a la mesa y me esperaba. Mirándome bondadosamente me dijo, «Hija mía, deseo que ahora escribas, porque ese paseo no habría sido conforme a mi voluntad. Me he quedado sola y enseguida me he puesto a escribir». 1783. Y al sumergirme en la oración y unirme a todas las misas que en ese momento se estaban celebrando en el mundo entero, rogué a Dios, a través de todas esas santas misas, la misericordia para el mundo y especialmente para los pobres pecadores que en ese momento estaban en agonía. Y en aquel momento dentro de mí recibí la respuesta de Dios, de que mil almas habían recibido la gracia a través de la oración que yo había elevado a Dios. No sabemos qué número de almas que podemos salvar con nuestras oraciones y nuestro sacrificio, por eso oremos siempre por los pecadores. 1784. Hoy, durante una conversación más larga, el Señor me dijo, «Cuánto deseo la salvación de las almas». Mi queridísima secretaria escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramadas sobre todo lo que he creado. Mi deleite es obrar en el alma humana, llenarla de mi misericordia y justificarla. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. Escribe, secretaria mía, que el director de las almas lo soy yo mismo directamente, mientras indirectamente las guío por medio de los sacerdotes y conduzco a cada una a la santidad por el camino que conozco solamente yo. 1785, hoy me visitó la Madre Superiora pero por muy breve momento. Al mirar a su alrededor me ha dicho que lo que me rodeaba era demasiado bonito. Y realmente, las hermanas tratan de hacerme amén a la estancia en el sanatorio. Pero toda la belleza no disminuye mi sacrificio que solamente Dios ve y que terminará en el momento en que mi corazón dejará de latir. Ninguna belleza de toda la tierra ni del cielo mismo borrará el tormento de mi alma que es vivo a cada aunque muy íntimo. Terminará cuando tú mismo, autor de mi tormento, me digas, basta. Nada tiene el poder de reducir mi sacrificio. 1786, primer viernes después de Corpus Christo 17 de junio de 1938. Ya el viernes después de Corpus Christo me sentí tan mal que pensé que se acercaba el momento deseado. Apareció una fiebre alta y por la noche escupí mucha sangre. Sin embargo, en la mañana fui a recibir al Señor Jesús, pero yo no pude quedarme a la Santa Misa. Por la tarde, la fiebre bajó repentinamente a 35,8. Me sentía tan débil que tuve la sensación como si todo en mí estuviera muriendo. Pero cuando me sumergí en una oración más profunda, conocí que no era todavía el momento de la liberación, sino una llamada más cercana del Esposo. 1787, al encontrarme con el Señor, le dije, ¿Me engañas, Jesús, me enseñas la puerta abierta del cielo y me dejas nuevamente en la tierra? Y el Señor me dijo, cuando veas en el cielo tus días actuales, te alegrarás y querrás ver tantos como sea posible. No me extraña, hija mía, que ahora no logres comprender esto, ya que tu corazón está desbordado de dolor y de anhelo por mí me gusta tu vigilancia. Te baste mi palabra que ya no queda mucho. Y otra vez mi alma se encontró en el destierro. Me uní cariñosamente a la voluntad de Dios, sometiéndome a sus amorosos designios. 1788, y las conversaciones sobre las cosas del mundo que escucho aquí me cansan tanto que estoy a punto de desmayarme. Lo han notado las hermanas que me asisten, ya que esto se refleja por fuera. 1789, y hoy he visto la gloria de Dios que fluye de esta imagen. Muchas almas reciben gracias aunque no lo digan abiertamente. Aunque su suerte varia, Dios recibe gloria a través de ella y los esfuerzos de Satanás y de la gente mala se estrellan y vuelven a la nada. A pesar de la maldad de Satanás, la divina misericordia triunfará en el mundo entero y recibirá el culto de todas las almas. 1790, he aprendido que para que Dios pueda obrar en un alma, ésta tiene que renunciar a actuar por su propia cuenta, ya que en el caso contrario Dios no realizará en ella su voluntad. 1791, cuando se acercaba una gran tormenta, me puse a rezar la coronilla. De repente oí la voz de un ángel, no puedo acercarme con la tempestad, porque el resplandor que sale de su boca me rechaza a mí y a la tormenta. Se quejaba el ángel con Dios. De súbito conocí lo mucho que había de devastar con esa tempestad, pero conocí también que esa oración era agradable a Dios y lo potente que es la coronilla. 1792, conocí que cierta alma que es muy agradable a Dios, a pesar de distintas persecuciones, es revestida por Dios de una dignidad más elevada, por lo cual mi corazón experimentó un gozo muy grande. 1793, mis momentos más gratos son aquellos cuando estoy conversando con el Señor dentro de mí. Procuro, según está en mi poder, que no esté solo, a Él le gusta estar siempre con nosotros. 1794, y oh Jesús, Dios eterno, te agradezco por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti, oh Dios. Que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia. Te amo, Dios, por ser tú mismo. 1795, oh Dios mío, aunque los sufrimientos son grandes y se prolongan, los acepto de tu mano como un magnífico regalo. Los acepto todos, también aquellos que otras almas no han querido aceptar. Puedes venir a mí, oh Jesús, con todo, no te negaré nada. Te pido una sola cosa, dame la fuerza para soportarlos y haz que sean meritorios. Aquí tienes todo mi ser, haz conmigo lo que quieras. 1796, hoy he visto el sagrado corazón de Jesús en el cielo una gran claridad. De la herida salían los rayos y se difundían por el mundo entero. 1797, hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo, hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. 1798, de repente me encontré en una cabaña desconocida donde, entre terribles tormentos, agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y llena de confianza descansó en el Señor. En el mismo instante me encontré en mi habitación. ¿Cómo esto sucede? No lo sé. 1799, JMJ. Siento que alguna fuerza me defiende y protege de las flechas del enemigo. Me custodia y defiende, lo siento muy bien, estoy protegida como si estuviera a la sombra de sus alas. 1800, oh Jesús mío, sólo tú eres bueno. Aunque mi corazón se esforzara para describir al menos una pequeña parte de tu bondad, no sería capaz. Eso supera cualquier imaginación nuestra. 1801, un día, durante la santa misa, el Señor me hizo conocer más profundamente su santidad y su majestad y al mismo tiempo conocí mi miseria. Me regocijé de ese conocimiento y toda mi alma se sumergió en su misericordia. Me siento sumamente feliz. 1802, al día siguiente sentí evidentemente las palabras. Ves, Dios es tan santo y tú eres pecadora. No te acerques a Él y confiésate cada día. Y efectivamente, cada cosa en que pensé me pareció pecado. Sin embargo, no abandoné la santa comunión y decidí ir a confesarme a su debido tiempo, no teniendo un impedimento evidente. No obstante, cuando se acercó el día de la confesión, preparé una gran cantidad de pecados para acusarme de ellos. Pero al acercarme a la rejilla, Dios me permitió acusarme de dos imperfecciones, a pesar de que me esforzaba por confesarme según me había preparado. Cuando me alejé del confesionario, el Señor me dijo, Hija mía, todos los pecados que quisiste confesar no son pecados a mis ojos, por lo tanto te he quitado la posibilidad de decirlos. Conocí que Satanás, queriendo turbar mi paz, me sugiere pensamientos exagerados. Oh Salvador, qué grande es tu bondad. 1803, un día, mientras me preparaba para la santa comunión y me di cuenta de que no tenía nada por ofrecerle, me caí a sus pies invocando toda su misericordia para mi pobre alma. Tu gracia que fluye sobre mí de tu corazón compasivo me fortifique para la lucha y los sufrimientos para que te permanezca fiel, y aunque soy una gran miseria, no te tengo miedo, porque conozco bien tu misericordia. Nada me alejará de ti, oh Dios, porque todo es más pequeño del conocimiento que tengo de ti lo veo claramente. Aquí termina el sexto y último cuaderno de los apuntes de Sor Faustina Kowalska Religiosa Profesa con votos perpetuos de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Mi preparación para la Santa Comunión y JMJ Cracovia, 10 y 1938 Mi preparación para la Santa Comunión. Sor María Faustina del Santísimo Sacramento, Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, 1804. El momento más solemne de mi vida es cuando recibo la Santa Comunión. Anhelo cada Santa Comunión y agradezco a la Santísima Trinidad por cada Santa Comunión. Si los ángeles pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas. Primero, la Santa Comunión y segundo, el sufrimiento. 1805 Y hoy me preparo para tu llegada como la esposa para la llegada de su esposo. Este esposo mío es un gran señor. Los cielos no logran contenerlo. Los serafines que están más cerca de él cubren sus rostros y repiten sin cesar, Santo, Santo, Santo. Este gran señor es mi esposo. A él le cantan los coros, ante él se postran los tronos, frente a su resplandor se apaga el sol. Y sin embargo este gran señor es mi esposo. Corazón mío, sal de este profundo asombro sobre cómo lo adoran los demás, porque no tienes tiempo, visto que se acerca y ya está a tu puerta. 1806 Salgo a su encuentro y lo invito a la morada de mi corazón humillándome profundamente ante su majestad. Pero el señor me levanta del polvo y, como a su esposa, me invita a sentarme junto a él y a confiarle todo lo que tengo en mi corazón. Y yo, animada por su bondad, inclino mi sien sobre su pecho y le cuento todo. En primer lugar le digo lo que no diría jamás a ninguna criatura. Y luego hablo de las necesidades de la iglesia, de las almas de los pobres pecadores, de cuánto necesitan su misericordia. Pero el tiempo pasa rápidamente. Jesús, tengo que salir de aquí a los deberes que me esperan. Jesús me dice que queda todavía un momento para despedirse. Una profunda mirada recíproca y por un rato nos separamos aparentemente, pero nunca realmente. Nuestros corazones están unidos continuamente, aunque por fuera estoy ocupada por distintos deberes, pero la presencia de Jesús me sumerge constantemente en un profundo recogimiento. 1807 Y hoy mi preparación para la venida de Jesús es breve, pero marcada por un amor intenso. La presencia de Dios me penetra e inflama mi amor hacia Él. No hay ninguna palabra, sólo hay un entendimiento interior. Me sumerjo toda en Dios a través del amor. El Señor se acerca a la morada de mi corazón. Después de recibir la comunión apenas estoy consciente para volver a mi reclinatorio. En ese mismo momento mi alma se sumerge totalmente en Dios y no sé lo que pasa alrededor. Dios me da el conocimiento interior de su ser divino. Estos momentos son breves, pero penetrantes. El alma sale de la capilla profundamente recogida y no es fácil distraerla. Entonces me parece que toco la tierra con un solo pie. Ningún sacrifico durante el día resulta difícil ni pesado. Cada circunstancia despierta un nuevo acto de amor. 1808 Y hoy invité a Jesús a mi corazón como al amor. Tú eres el amor mismo. Todo el cielo se enciende y llena de tu amor. Por lo tanto mi alma te desea como una flor anhela el sol. Jesús, ven rápidamente a mi corazón, porque ves que como la flor requiere el sol, así mi corazón se lanza hacia ti. Abro el cáliz de mi corazón para acoger tu amor. 1809 Cuando Jesús vino a mi corazón, todo vibró de vida y de calor en mi alma. Jesús, retira mi amor del corazón y llénalo con el tuyo. Un amor ardiente y luminoso que sabe llevar el sacrificio, que sabe olvidarse completamente de sí mismo. Hoy mi día está marcado por el sacrificio. 1810 Y hoy me preparo para la venida del rey. Que soy yo y que eres tú, señor, rey de la gloria, gloria inmortal. Oh corazón mío, ¿te das cuenta de quién viene a visitarte hoy? Sí, lo sé, pero es curioso que no puedo comprenderlo. Oh, si fuera solamente un rey, pero este es el rey de reyes, señor de los señores. Antes él tiembla todo poder y autoridad. Hoy él viene a mi corazón. Lo oigo acercarse, salgo a su encuentro y lo invito. Cuando entró en la morada de mi corazón, mi alma se llenó de un respeto tan grande que se desmayó atemorizada, cayendo a sus pies. Jesús le dio su mano y le permitió bondadosamente sentarse a su lado. La tranquilizó, ¿ves? He dejado el trono de los cielos para unirme a ti. Lo que estás viendo es apenas una pequeña muestra y tu alma se desmaya de amor. Cuánto se asombrará tu corazón cuando me veas en toda la plenitud de la gloria. Quiero decirte, sin embargo, que la vida eterna debe iniciarse ya aquí en la tierra a través de la santa comunión. Cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. 1811. Así que, rey mío, no te pido nada aunque sé que me puedes dar todo. Te pido sólo una cosa, sé el rey de mi corazón por los siglos, eso me basta. 1812. Hoy renuevo la sumisión a mi rey a través de la fidelidad de las inspiraciones interiores. 1813. Y hoy no me esfuerzo en ninguna preparación especial. No sé pensar nada aunque siento mucho. Añoro el momento en que Dios venga a mi corazón. Me arrojo en sus brazos y hablo de mi incapacidad y de mi miseria. Derramo todo el dolor de mi corazón, que no soy capaz de amarle tal como deseo. Despierto los actos de fe, esperanza y amor, y de ellos vivo durante todo el día. 1814. Hoy mi preparación es breve. Una fe viva y fuerte casi desgarra el velo de amor. La presencia de Dios atraviesa mi corazón como un rayo de sol el cristal. En el momento de recibir a Dios, todo mi ser está sumergido en él. Me envuelve el asombro y la admiración viendo la gran majestad de Dios que se rebaja hacia mí que soy la miseria misma. De mi alma brota el agradecimiento por todas las gracias que me concede y especialmente por la gracia de haberme llamado a su exclusivo servicio sagrado. 1815. Y hoy, en la Santa Comunión, deseo unirme a Jesús lo más estrechamente posible a través del amor. Deseo a Dios tan ardientemente que me parece que no llegaré al momento en que el sacerdote me dé la Santa Comunión. Mi alma cae como en un desmayo por anhelar a Dios. 1816. Después de recibirlo en mi corazón, se desgarró el velo de la fe. Dí a Jesús que me dijo, Hija mía, tu amor me compensa por la frialdad de muchas almas. Después de estas palabras me quedé sola, pero durante todo el día viví del acto de reparación. 1817. Y hoy siento en mi alma el abismo de miseria. Deseo acercarme a la Santa Comunión como a la fuente de misericordia y sumergirme toda en este océano de amor. Al recibir al Señor Jesús, me arroje en Él como en el abismo de misericordia insondable y cuanto más sentía que era la miseria misma tanto más aumentaba mi confianza en Él. En esta humillación pasé el día entero. 1818. Y hoy mi alma tiene la naturaleza de un niño. Me uno a Dios como el niño al Padre. Me siento plenamente la hija de Dios. 1819. Al recibir la Santa Comunión, tuve un conocimiento más profundo del Padre Celestial y de su paternidad para con las almas. Hoy vivo de la adoración de la Santísima Trinidad. Agradezco a Dios por haberse dignado adoptarnos, por medio de la gracia, como a Sus hijos. 1820. Y hoy deseo transformarme toda en el amor de Jesús y ofrecerme junto con Él al Padre Celestial. Durante la Santa Misa vi a Jesús pequeñito, en un cáliz y me dijo, Vivo en tu corazón tal y como me ves en este cáliz. 1821. Después de la Santa Comunión sentí en mi propio corazón los latidos del corazón de Jesús. Aunque desde hace mucho estoy consciente de que la Santa Comunión dura en mí hasta la siguiente comunión, hoy todo el día adoro a Jesús en mi corazón y le pido que con su gracia proteja a los niños pequeños del mal que les amenaza. La viva presencia de Dios que se deja sentir incluso físicamente dura el día entero, no me impide absolutamente cumplir con mis deberes. 1822. Y hoy mi alma desea mostrar a Jesús su amor de modo particular. Cuando el Señor entró en mi corazón, me arrojé a sus pies como un capullo de rosa. Deseo que la fragancia de mi amor ascienda continuamente a los pies de tu trono. ¿Ves, oh Jesús, Jesús, en este capullo de rosa todo mi amor a ti, pero no solamente en este momento cuando mi corazón arde amor, sino que durante el día te daré pruebas de mi amor a través de la fidelidad a la gracia de Dios? Hoy todas las dificultades y sufrimientos que enfrento, los captaré apresuradamente como un capullo de rosa para arrojarlos a los pies de Jesús. No importa que la mano, o más bien el corazón se cubra de sangre. 1823. Y hoy mi alma se prepara para la venida del Salvador que es la bondad y la misericordia misma. Las tentaciones y distracciones me sacuden y no me dejan prepararme para la venida del Señor. Deseo fervientemente recibirte, oh Señor, porque sé que cuando vengas, me liberarás de estos tormentos. Y si tu voluntad es que sufra, entonces fortaléceme para la lucha. Jesús, Salvador que te dignaste venir a mi corazón, aleja estas distracciones que me impiden hablar contigo. Jesús me contestó, quiero que seas como un oficial entrenado en la lucha que, entre el estruendo de las balas, sabe dar órdenes a los demás. Igualmente tú, hija mía, entre las más grandes dificultades, has de saber dominarte y que nada te aleje de mí, ni siquiera tus caídas. Hoy he luchado todo el día contra cierta dificultad que tú, Jesús, conoces. 1824. Y hoy mi corazón tiembla de alegría. Deseo mucho que Jesús venga a mi corazón. Estoy llena de un deseo ardiente. Mi corazón ansioso de verlo se enciende con un amor cada vez más fuerte. Cuando Jesús vino, me arrojé en sus brazos como una niña pequeña. Le conté mi alegría. Jesús escuchaba estas manifestaciones de mi amor. Cuando le pedí perdón por no haberme preparado a la Santa Comunión, ya que pensaba continuamente en compartir esta alegría, Jesús me contestó, la más agradable para mí es la preparación con la cual me has acogido hoy en tu corazón. Hoy bendigo esta alegría tuya de modo especial. Nada te turbará esta alegría en el día de hoy. 1825. Y hoy mi alma se prepara para la venida del Señor que lo puede todo, que me puede hacer perfecta y santa. Me preparo mucho para acogerle, pero de súbito tuve una dificultad. ¿Cómo presentársela? La rechacé enseguida. La presentaré tal como me lo dictará el corazón. 1826. Cuando recibí a Jesús en la Santa Comunión, mi corazón exclamó con toda la fuerza, Jesús, transformame en una segunda hostia. Quiero ser una hostia viva para ti. Tú eres el gran Señor, omnipotente, tú puedes hacerme esta gracia. Y el Señor me contestó, tú eres una hostia viva, agradable al Padre Celestial, pero medita que es una hostia. Una ofrenda. Entonces, oh Jesús mío, comprendo el significado de la hostia, comprendo el significado de la ofrenda. Deseo ser una hostia viva delante de tu majestad, es decir, una ofrenda viva que arde para tu gloria cada día. Cuando mis fuerzas empiecen a disminuir, entonces la Santa Comunión me sostendrá y fortalecerá. De verdad, temo el día en que no reciba la Santa Comunión. Mi alma recibe una fuerza admirable de la Santa Comunión. Oh hostia viva, luz de mi alma. 1827 más hoy mi alma se prepara para la Santa Comunión como para un banquete de bodas en que todos los participantes lucen una belleza inexpresable. Y yo también estoy invitada a este banquete, pero no veo en mí esta belleza, sino un abismo de miseria. Y aunque no me siento digna de sentarme a la mesa, sin embargo me deslizaré por debajo de la mesa, y a los pies de Jesús mendigaré al menos las migas que caigan debajo de la mesa. Conociendo tu misericordia me acerco a ti, Jesús, porque antes faltará mi miseria que se agote la piedad de tu corazón. Por eso, en el día de hoy alentaré mi confianza en la divina misericordia. 1828, y hoy me envuelve la majestad de Dios. No logro ayudarme de ningún modo para prepararme mejor. Estoy envuelta totalmente por Dios. Mi alma se inflama de su amor. Sé solamente que amo y que soy amada. Eso me basta. Procuro ser fiel al Espíritu Santo durante el día y satisfacer sus exigencias. Procuro el silencio interior para poder oír su voz. Gracias por llegar hasta el final. Les invitamos a suscribirse, comentar, compartir y activar las campanitas de las notificaciones. Con María como protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.